¡Suscríbete! Jennifer, este es Ramón Solano. El señor Solano es el hombre más rico de Venezuela. Seguro que nos llevaremos bien. ¿Cuál es la misión? La semana pasada el general Carlos Carmona y sus soldados intentaron un golpe de estado. Una pequeña facción del ejército de Carmona se opuso a él. Lo capturaron y lo mantienen prisionero. Y seguro que tú tienes un plan magnífico para el general Carmona y su ejército. Tengo grandes planes para Venezuela. Así que soy yo contra un puñado de soldados del VZ. Es todo. ¿Aceptas la misión? Mientras no me devuelvan los cheques. Bienvenido a Venezuela. Los informes de Solano han llegado, así que podemos continuar. He pirateado un satélite de la CIA. Te veo a ti y tus alrededores. Estoy con un portátil conectado a un móvil, así que no esperes milagros. Déjame los milagros a mí. Tú llévame en la dirección correcta. Carmona está recluido en esa isla de ahí delante. Parece sacado de una peli de espías. En este trabajo nunca te aburres. Ahí delante hay una cala. Puedes aterrizar allí. Espera un segundo. Haré que uno de los pilotos de helicópteros de Solano te entregue un arma y munición en tu posición actual. Las usaré como es debido. Supongo que no será ninguna sorpresa, pero tienes compañía. Bien, Solano paga bastante bien. No me importa ensuciarme un poco. Lo sé. No me importa. Gracias.